De las alturas más altas a lo profundo del mar La creación revela tu majestad De los colores del otoño al olor de primavera Cada criatura es única en su propia canción Todos exclamen Indescriptible, incontenible Tú colocaste estrellas, las conoces por nombre Eres increíble, Dios Todopoderoso, indominable Asombrados de rodillas te proclamamos Eres increíble, Dios ¿Quién ha dicho dónde el rayo debe caer? O ver celestiales nubes enviando nieve ¿Quién imagino al sol? Y del fuego a su luz Sin embargo, él oculta y sentimos lo fresco No comprendemos Indescriptible, incontenible Tú colocaste estrellas, las conoces por nombre Eres increíble Dios Todo poderoso, indominable Asombrados de rodillas te proclamamos Eres increíble Dios Eres increíble Dios Inescriptible, incontenible Tú colocaste estrellas, las conoces por nombre Eres increíble Dios Todo poderoso, indominable Asombrados de rodillas te proclamamos Eres increíble Dios Indescriptible, incontenible Tú colocaste estrellas, las conoces por nombre Eres increíble Dios Incomparable, inmutable Miras muy dentro de mi corazón Y aún me amas Eres increíble Dios Eres increíble Dios Sublime Gracia del Señor Que aún infeliz salvó Fui ciego más Hoy miro yo Perdido Y Él me halló Su gracia me enseño a temer Mis dudas Mis dudas al llento Oh, cuán precioso fue a mi ser Cuando Él me transformó Mis cadenas El reventó Mi Dios Mi Cristo Y salvador El reina con Misericordia Misericordia Misericordia